Gracias Matías, lateral por izquierda que debe hacer Federico Puente para Villa Española un poquito más atrás le pide esto aquí, le hace sacar el lateral otra vez, en la mitad de la cancha se han puesto estricto con este tema, hay recomendaciones al respecto la tiene Robert Flores, ahí está el gran jugador de Villa Española el cerebro del conjunto de Villa Española, la pide Flores en la cortita ya se la da Jonathan Río, otra vez Flores, levanta un pase muy bueno sobre la derecha intenta sorprender el conjunto de Villa Española, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! se tiró hacia adelante, ¿quién fue? Silva, el capitán, se tiró con las piernitas hacia adelante, un desborde perfecto una pelota que mandó Flores, teledirigida desde la derecha, el centro, el medio y el ingreso después de la remisa, actuación del arquero, Formento para que la empuje el goleador Pablo Silva señores, se pone a ganar el Villa, contento toda la barriada aquí en el Paladino gana la visita, gol tempranero exactamente a los 3 minutos a los 8 minutos, está ganando Villa Española contra todos los pronósticos 1 a 0 aquí en el Paladino un pase fantástico de Robert Flores y la sociedad de los Albín, Emiliano y el propio futbolista Gabriel Albín, que mete el centro a larga, Formento que nos llega por el camino y Pablo Silva y Lerdoli Perezoso la manda a guardar gana Villa Española cuando por eso había insinuado pero no había llegado y la efectividad fue de Villa Habitat, hacemos la vida más fácil una solución siempre Bueno, esta la sacó de la Galera Ostojice saltó muy bien, buscando la pelota el jugador Mauro Fernández, el chaguero y qué va a hacer con los brazos no puede saltar con los brazos, no es un tente en pie el jugador no puede saltar con los brazos pegados pone a penitas el antebrazo y ya sacó una falta de la Galera Ostojice falta y tiro libre para Progreso que a decir de las chances que ha tenido el gaucho esta puede ser de las mejores y las más claras sobre todo porque está Barbosa jugador de gran pegada está lejos, está Olaizola el argentino para entrarle de zurda 3 en la barrera, va a llegar el tiro libre unos 12 metros de larga mayor está ganando Villa Española 1 a 0 de visitante toma Carrero Olaizola como sonciando la mira el papo Barbosa con los brazos en jarra mirando el panorama también creo que le dio toda la chance al de zapatitos blancos al argentino Luciano Olaizola le va a entrar nomás el número 31 va a dar la orden Ostojice que está hablando con los zagueros de Villa Española ahora sí 3 en la barrera repito frontal el disparo va el zurdo Olaizola se adelanta para el remate rebota en la barrera sale hacia el costado izquierdo habilitaron Mieres que la tiene colocó a Barbosa lindo centro llovido cabecea Ramis al medio gol Mieres gol de progreso Mieres llegó el grandote Rodrigo Mieres que bien Ramis como bajó ese centro cabeceo la pelota fue hacia la izquierda y entró Mieres con todas las ganas de empujarla para gritar el primero que además es el empate porque juega de local porque levantó que se atribuena de enfrente su bandera y el salto con los puños crispados del hincha del gaucho que ve como se empata el juego lindo momento para empatarlo a los 40 de la primera parte ganaba el Villa pero ya no porque empata en gran jugada el zaguero Mieres progreso y Villa Española están uno a uno aquí en el paladino clavijo en forma poco creíble hay que ver la pasividad de la defensa de Villa Española lo miraron como vino a buscarla totalmente tranquilo y la mente Mieres que la buscó la puso en el área nuevamente la fue a buscar ante el cabezazo impecable de el propio Rami que se la baja y con toque corto deja sin asunto a Centurión se pone en igualdad de partido el gaucho y está bien porque después del gol del Villa había crecido y lo merecía Habitar hacemos la vida más fácil me voy a apoyar que la gente se paga la gente se paga la gente se paga se paga Gracias por ver el video